Ángela Aguilar y Cristian Nodal están a punto de dar otro paso en su relación. Luego de que la pareja confirmara su romance por medio de una entrevista a la revista Hola, aseguran que los jóvenes cantantes llegarán otra vez al altar el día de hoy. La periodista de espectáculos Maxine Wetzar así como por este medio se abordó el tema, en junio pasado que la pareja contrajo nupcias en Roma Italia, y ahora es Carri Paparazzi quien informó que Ángela y Cristian contraerán matrimonio de manera legal. Los también youtubers bromearon con que asistirán de Tacucha a la ceremonia en la que estarán presentes toda la familia de Ángela y Cristian. De acuerdo con el lobo y el chacal, paparazzis y conductores de su propio canal de YouTube, el segundo casamiento entre Nodal y Ángela ocurrirá este miércoles, 24 de julio en la Ciudad de México. Los creadores de contenido hicieron un llamado a la prensa de espectáculos para que se unan a la búsqueda de la exclusiva. Los reporteros no dieron mayor información acerca del lugar en el que ocurrirá la unión civil, sin embargo, aseguraron que Pepe Aguilar y su familia, así como los familiares de Cristian ya se encuentran en la Ciudad de México, para ser testigos del enlace. Los periodistas también dijeron que la pareja tiene todo arreglado para que el matrimonio se lleve en total secrecía como es el caso del maquillista, peinador, etc. Y dejaron en claro que el casamiento por el civil es una exclusiva de ellos, lo dijimos primero, te lo firma el lobo, llevamos dos días tras de ellos. Además, dijeron estar seguros de que se trata de una boda real y no de una sesión fotográfica como la que protagonizaron Irina Baeva y Gabriel Soto, de la cual recientemente el actor desmintió haberse casado con la rusa. Hasta este momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado en las redes sociales sobre este tema ni ningún otro. Tanto Ángela, Nodal y Pepe Aguilar no han realizado ninguna publicación en las últimas horas en Instagram. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.